I want it all, said I want the world, yeah I want the world, I'm coming and getting, don't care what you heard Y V de BTS se cortó el cabello, ¿será que pronto ingresará al servicio militar? V de BTS compartió que se cortó el cabello y muchos pensaron que se realizó un corte militar Parece que todo se trata de una graciosa confusión, porque V primero compartió una historia en su cuenta de Instagram Arroba THB, donde mostró su cabello recién cortado como se ha revelado Esta foto alertó a ARMY de que el idol se había hecho el corte militar que todo hombre debe hacerse durante su servicio militar Y es el que ya se hicieron Jin, J-Hope y Suga Afortunadamente este domingo 26 de noviembre V reapareció en un live de Weavers Y parece que solo se hizo un pequeño recorte en su cabello negro Aunque si se ve un poco más corto, así que tal vez si comenzará a prepararse para entrar al ejército Y se lo empezará a cortar poco a poco como RM Hasta ahora Bithit no ha anunciado la fecha en la que V irá al servicio Pero suscríbete para más información A continuación te dejo un fragmento de su directo ¿Cómo están reaccionando los internautas al debut de Baby Monster? Muchos internautas coreanos parece que están desconcertados Describieron la canción y el video como una reminiscencia de una compañía de nivel medio Con comentarios como Parece hecho a bajo precio La canción carece de singularidad y la calidad es buena No está a la par con Blackpink Algunos incluso están etiquetando a Baby Monster como una, entre comillas, versión de grupo de chicas de Treasure Y afirmaron que Si fueran de una empresa más pequeña Es posible que no hubieran recibido tanta atención Algunos internautas comentaron con reacciones como De hecho me gusta la canción Y las imágenes del MV Todavía tienen el encanto del estilo de Waiji Están comparando al grupo con los días de novato de Blackpink Y sugiriendo que el estilo conviene elementos de 21 También hay curiosidad sobre los miembros individuales Con preguntas como ¿Quién es el del sombrero rosa? Y me encanta la voz del primer miembro que canta Pero la mayoría de las reacciones expresan Que el debut no cumple con las expectativas Con referencia a otros grupos de Waiji Y épocas pasadas Y las discusiones Fueron las siguientes Anteriormente Yohyun de Very Good Hizo pública su relación con un empresario El 26 de noviembre La agencia de Ghost Studio declaró Shinji Won y un hombre no famoso Recientemente se han conocido con buenos sentimientos Según la agencia Llevan saliendo unos 6 meses Si bien no revelaron su nombre Forbes nombró al novio como Uno de los 30 menores de 30 Asia O Terry Under Terry Asia El 26 de noviembre Su agencia Ghost Studio declaró Shinji Won y un hombre no famoso Recientemente se han conocido con buenos sentimientos Según la agencia Llevan saliendo unos 6 meses Si bien no revelaron su nombre Forbes nombró al novio como De los menores de 30 En Asia La agencia afirmó Como su pareja no es una celebridad Somos cautelosos a la hora de causar Cualquier daño potencial Solicitamos su consideración Mientras tanto Shinji Won debutó con Very Good En 2016 Y estuvo activa con el grupo Hasta el 2021 A principios de este año Amplió su alcance Al firmar con Ghost Studio Y ha seguido actuando Junto a sus actividades anteriores Y una canción de Ghost 7 Que los miembros encontraron Vergonzosa Según Mark Recientemente Mark tuvo una entrevista Y para la entrevista Entre comillas Leer recibos Los participantes Enfrentaban la dificultad Entre dar respuestas honestas A preguntas potencialmente difíciles O escandalosas O elegir ignorar la pregunta Y en cambio Revelar algo en su teléfono Mark respondió A la mayoría de las preguntas Optando por Omitir la calificación De sus miembros favoritos De Ghost 7 Y respondió Que los ama Todos por igual También optó Por saltarse la pregunta A cuál es la canción Más emotiva De su álbum The Other Side Y quién fue la última persona A la que ha besado Durante la entrevista Hubo algunas preguntas Que Mark No dudó en responder Una de ellas Le pidió que nombrara Su canción Entre comillas Menos favorita De Ghost 7 Mark se tomó La pregunta en serio Y de manera hilarante Sacó su teléfono Para repasar La discografía Del grupo Y encontrar La que estaba pensando Después de revelar Que la canción Era de uno De los álbumes Anteriores del grupo Identificó su canción Menos favorita Como Nice De Ghost 7 Que apareció En su tercer EP Just Right Mark explicó Que la canción Era entre comillas Muy vergonzosa Para él Y para sus compañeros De Ghost 7 E incluso Siempre se burlaban De esa canción El miembro de Ghost 7 Agregó Que conoce a fans A quienes le gusta La canción Pero se preguntaba Si les gusta Para burlarse De los miembros Por no gustarles Y la peligrosa Escena de beso De Dio de Exo Dio describió Su escena de beso Como peligrosa Y explicó Que su personaje Se vio obligado A besar Al personaje De Pargesu Mientras lo pisaba Por detrás Nuestra escena de beso Fue sinceramente Un poco peligrosa Era una escena En la que me obligaban A besar Cuando me pisaban Desde la parte Posterior de mi cabeza Para recordar Una situación memorable Me pisaron Demasiado fuerte Y me dolieron Los dientes Pargesu Estuvo de acuerdo En que la escena De beso Fue más peligrosa E hiriente De lo que otros Podrían esperar Como él mencionó Fue un poco peligroso E hilarante También reveló Que tuvieron que filmar La escena de beso Varias veces Durante la escena Se suponía Que íbamos a presentar Una cantidad Decente de incomodidad Pero parecía Que la odiábamos O disfrutábamos Un poco Así que tuvimos Que filmarla Varias veces Dios reveló Que Pargesu Es como una hermana Menor para él Y fue un placer Trabajar junto a ella Pargesu Era Una muy buena Hermana menor Creo que pudimos Filmar en un ambiente Divertido Gracias a su talento Actoral Y su personalidad Abierta Pargesu También reveló Que aunque al principio Se sentían incómodos El uno con el otro Se convirtieron en buenos amigos Y coprotagonistas Que pudieron hablar Abiertamente Sobre muchas De sus propias Preocupaciones Al principio Me sentí incómodo Con Dio No hablaba mucho Y no se abría fácilmente Pero un día Empezó a bromear conmigo Y me sorprendió Nos sentimos incómodos Cuando practicamos Por primera vez Pero gracias a ese momento Pude hablar con él Sobre varias inquietudes Una vez que comenzamos A filmar Le hice preguntas Sobre actuación Y pudimos tener Una buena sinergia Fue divertido Actuar con él La película De Swinkie De Dio Y Parchin G Se estrenó El 19 de diciembre Del 2018 En las taquillas De Corea Y recaudó 100,9 millones De dólares En Corea Ya han filtrado Video de Los integrantes De BTS Esto es cuando Estaban celebrando Después de su concierto En Las Vegas En 2022 Muchos ARMY Dicen que no Difundan este video Y que aunque ya pasó Este concierto Es su privacidad Pero tú ¿Qué opinas Sobre esto?